¡Bien! No, septiembre. ¿De? Dos mil veintitrés, perfecto. Sebastián, pásale. Sebastián va a escribir la palabra hoy. Aquí en la rayita roja pones igual que como yo lo puse hoy. Pásale, súbete a la mesa. ¿Yo también puedo pasar? Sí, ahorita vamos a pasar. Mira, tengo, ¿cuántos turnos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nada más van a pasar ocho. Pero los que no alcancen pasan mañana y así y así. Adelante. Ahorita vemos, es que tengo muchos niños. Te agarro para que no te caigas. A ver, hey. Ahorita ustedes me van a ayudar a ver cómo puso Sebastián la palabra. ¿Qué palabra está copiando? Gracias. ¿Qué palabra dijimos que era? ¿Qué dice ahí? Hoy. Hoy. ¿Ok? Este, pásale Inés. Ayúdame a escribir. Es. Oye, rima con tu nombre. Inés es. Adelante. La E y la S. A ver, es que estoy pasando un niño, una niña. Un niño, una niña. ¿De tu mamá también tiene esa? Ok. Con cuidado. Este, a ver. Evan, pásale Evan. Sigue niño. Sale. ¿Qué va a escribir, Evan? Martes. Pon martes aquí abajo. Martes es una palabra corta o larga o mediana. Corta. Corta es como esta, mira. Larga. ¿Y esa, Martes? Mediana. Mediana, ¿verdad? Esa es la casa. Sí, adelante. Es una casa. ¿Dónde es? Ah, ok. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Sí. Ok, Mar. Ahí dice Mar. Te falta tres. Después sigue, Keila. Te dice esto, ¿dónde es Mar? Mar. Exactamente. Con una palabra puedes sacar varias. Mande. ¿Eso? Ajá. Se empieza con... Como Matías. Martes, Matías. Qué bueno que se van dando cuenta de eso, chicos. Martes, la S. Oye, ya le di cuenta con esta palabra que estoy aquí. Listo, gracias. Pásale, Keila. Keila, ¿qué va a poner? 26, 26. ¿Cómo escribo el 26? Lo voy a dar. ¿Eh? 26. A ver. Un 2 y un 6, claro. Gracias. A ver, le toca a un niño. Este... Matías, pásale. Luego, niña. Matías. Sí. Ok, listo. Este, septiembre. Septiembre empieza como Sofía, ¿verdad? Aunque yo te digo Jimenita. A ver, este... Gané, pásale. Uy, que le tocó. La palabra, ¿qué? La palabra larga, ¿verdad? Septiembre. A ver, septiembre. Esta primero aquí, luego esta. Así como te salga. Muy bien. Luego, esta. ¿También? Sí. Ok, luego va a seguir Liam. Dale, pero espérame que termine ella. Imagínate. Oye, me está quedando muy bien. Y después yo paso. Y yo también. Ya nada más Liam y Jimena. Y los demás, mañana. Eso es lo bueno, que diario es una fecha diferente y diario podemos escribirla. Natalia, te voy a separar con Alexis, ¿eh? Puro wiri-wiri, que no ponen atención. Listo. Gracias. ¿Cuánto? Liam. Adelante. ¿Qué escribió de Anei? Septiembre. ¿Sale? Septiembre es el mes cuando hacemos la fiesta de México. ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¿Sale? Liam va a escribir D. Ese D es igual a este D. D, D. D, Septiembre. D. ¡Saltigo! Septiembre. A la E, luego la E. ¿Y, Minita? Mañana también lo va a hacer. Mañana te va a tocar a Luis Anta, ¿eh? ¡Hola, mi hermano! Yo quiero hacerlo. Mañana los demás, porque mira, ya no hay nada que escribir. ¿Qué va a poner Jimena? ¿Qué va a escribir Jimena? 2023. 2023. Muy bien, Eitan. ¿Cómo se escribe 2023? Un 2, un 0... Y un 3, y un 3. Exactamente. Ahora sí, todos me van a ayudar. Espérame, que me caigo. Todos me van a ayudar. A leer la fecha. Salto. Bien fuerte. No te lo lleves el mío. Ok. A ver, bien fuerte. Una, dos y tres. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023. ¿Ustedes saben qué día sigue después del martes? No, jueves no. No, jueves no. Día de muertos. No. No, día de muertos no. A ver. Lunes, martes. Miércoles. Mañana va a ser miércoles. Pero mañana cambia, y mañana cambia. Ya no va a ser 26. ¿Qué va a ser mañana? ¿Sí? ¿Fuerte? 27. ¿Sale? Ok. A ver, déjame, le apago. Espérame. No, no se puede con esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estos días ya empezamos a escribir la fecha para que los niños poco a poco comiencen a identificar algunas características del sistema de escritura. Por ejemplo, aquí está Alberto escribiendo. Ya terminaste, ¿verdad? ¿Qué puso Alberto? ¿Qué dice ahí? Hoy. Muy bien. Alexis, ¿sigues? Ya, Alberto, gracias. Alexis va a escribir es. Es. Es una palabra corta, mediana o larga. Cortita, ¿verdad? Pero esta que dice miércoles es pequeña, mediana o larga. Larga. También en la línea nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Primero la M. Miércoles. Tú puedes, Ángel. Muy bien. La que sigue la I. Luego la E. Luego la R. Muy bien, lo estás haciendo excelente. ¿Qué está poniendo Ángel? Miércoles. Muy bien, te toca poner 27. ¿Sale? ¿Cómo se pone el 2 y el 7? Con un... A ver. 2 y... Ajá, pero ¿cómo se llama cuando yo tengo un 2 y un 7? ¿Qué se pone? ¿Qué ponemos? 27. Exactamente, 27. Muy bien. ¿El otro? Muy bien. Armando, tú vas a poner D. ¿Ok? Gracias, Natán. Toma. Ya, Natán, te sientas. Evelyn, te va a tocar septiembre. Sale que es una palabra larga también. Dáselo a Evelyn. Tú puedes, Evelyn. Hazlo muy, muy bien. Me falta uno. Ian, andas por allá paseando. Septiembre. Es que, ¿qué creen? Que Evelyn es zurda. Ella escribe con la izquierda. Ah, muy bien. La que sigue. Sí, no importa si borras la línea, ¿eh? No pasa nada. Échale. Ok. Septiembre. ¿Qué pasó? Te quiero. Yo a ti. Fórmate, córrelo. Ian. Mira, Yamilet sí quiere escribir. Aunque no le hablé a ella hoy, ella sí quiere estar formada. Si te vas a jugar, va a escribir ella. Yamilet, mañana me ayudas. ¿Sale? Gracias. Septiembre. Muy bien. Muy bien. Septiembre. Septiembre. Liam, siéntate, córrele. Ok, vamos muy bien. A ver, me van a ayudar a decir lo que estamos escribiendo. Maestro, ese será el último. Ajá. Te toca el último, dos mil veintitrés. ¿Sale? Guau, Evelyn, súper bien. Eso. Es que mi letra está fea, ¿verdad, Evelyn? ¿Me quedó feo a mí? ¿No? No. Ok, vas, Natalia. Gracias, Evelyn. Muy bien. A mí me quedó bien, ¿verdad? ¿Te quedó muy bien a todos? ¿Les queda muy bien? Sí. ¿De? Este está muy feíto. Lo mío me quedó feíto. Los de ustedes están bonitos. No. Sí. Eso. Ian. Gracias, Natalia. Ian, dos mil veintitrés. A ver, chicos. Ayúdenme a leer. Pongan atención. ¿Qué dice aquí? Hoy es miércoles veintisiete. Rápido, Ian, que ya te voy a alcanzar. Veintisiete de septiembre. Déjalo, déjalo, déjalo. Septiembre de, y lo que está poniendo Ian, dos mil veintitrés. Esta es la fecha de hoy, chicos. ¿Y qué creen? Que las fechas nunca se repiten. Dijo ahorita Natán. Ay, es lo mismo que ayer. Pero ayer decía aquí martes. Ya cambió. Y aquí decía veintiséis. Ya cambió. Ya avanzó al veintisiete. ¿Sale? ¿Y qué creen? Que cuando llega al treinta, vuelve a empezar en el uno. ¿Sale? Muy bien. Al parque, sí, ya están cortando el pasto. Y va a quedar bien bonito, pero hasta el rato. Eso, muy bien. Perfecto. Gracias. Oigan. Ok, ya. Quasi. Quasi. Gracias por ver el video.